Música 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 Hostiles entrando al área Vigilen el cielo ¿Quién viene para mí en el barrio royale? No sé yo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están entrando en el área. Hostil maniobrando. ¡Disparo perfecto! Aquí hay movimiento. ¡Moriré! ¡Tienen en la mira! Hostil abatido. ¡Los refuerzos están en camino! ¡Vamos a la nueva zona segura! Localité de Medio Caribe. ¡Los mercenarios intentan escapar con los detenidos! ¡Hay que detenerlos! Papi, ¿ya ves que te salvé? Y me dije que... Y valían tres de todos. Este no está bueno. Este es bueno. Y este también. ¡Esto es algo bueno! ¡Júame enemigo activo! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, Guillermo? ¿No me hago algo por ahí? No me lo he hecho. Instalando... ¡Esto es un fusil! No la hiciera. Arma marcada. ¡Esto es un fusil de precisión aquí! Veo un paquete de ayudas. Contacto visual. Ok, vamos. Eh, escuché algo que se movió por algunos plantas. Obví. Avancemos al lugar objetivo. Ya terminó acabando. Guave, enemigo activo. No. No. La vacía no me quise. Me quise. Ah, me quise. Me quise. Me quise. Pero no, me quise. Hostil eliminado. Venganza confirmada. Los refuerzos están en camino. Todos están en la zona. Están en la zona segura. Me caí sin querer. Por momento, me caí. Eh. Me quise. Me quise. Oye. Me quise. Me quise. Mirá. Me maté, me maté. Gas acercándose, reubicando zona segura. Los refuerzos están en camino. Oigan él. ¡Contacto visual! ¡Mírenme! ¿Tienes que vienen por acá? ¿Tienen que ir por acá? ¿Tienes que ir por acá? Sí, vi a alguien, vi a alguien llegar, vi a alguien llegar. El resurgimiento ya no estará disponible. ¡Mantente alerta! No escuché como algo de... Los precios volvieron a la normalidad. Oigan. De ustedes, ¿quién se atreve ir abajo? A ver si hay enemigos. Tengo un sniper y... ¿Dónde están los terrenos? ¡Adelante! No sé, pero a ver si... ¡UAV, enemigo activo! Aquí hay de gran calibre. Todos están en la zona segura. ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Veo un paquete de ayudas. ¡Avancemos al lugar objetivo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estamos entre los mejores 25! ¡Ánimo! ¡Elimigo entrando en el área! Él quiere coja la placa. ¡Marco milagro! ¡Marco milagro! ¡Fuerzos desactivados! ¡Fuerzos desactivados! ¡Fuerzo! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Estableciendo destino! ¡Fuerzo! ¡Legamos a enlacearnos! ¡UAV enemigo activo! ¡Eh, eh, eh! Vi algo chiquito que se cayó. ¡Nos vistes entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡A la izquierda! ¡UAV enemigo activo! ¡Fuerzos desactivados! ¡Ay! ¡Está en juego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está en juego! ¡Soy! Agantito que por allá hay una luz, por allá. Suministros marcado. Vamos a este vehículo. Avancemos al lugar objetivo. Sí, una luz que no está como que apuntado. Un calibre pequeño, alguien ganó hasta el contagio marcado. ¡Ah, yo fui! ¡Ah, yo fui! ¡Jueve enemigo activo! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta, esta, esta! ¡Contacto al frente! ¡Eh! ¡Amba, el perro! ¡Amba, el perro! ¡Amba, el perro! ¡Amba! ¡Amba, el perro! ¡Amba! ¡Amba! ¡Amba, el perro! ¡Amba, el perro! ¡Vamos en el final, verdad, copi! ¡Le pongo plata! ¡Ahí, estoy! ¡Estoy bien! ¡Eres mejores, rojo! ¡Eres mejores! ¡Eres mejores! ¡Eres mejores! ¡Estás acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Uy! Los van a ser más grave ¡Oh! Hay gente, hay gente, hay gente Veo que hay gente Hay gente que me puede ayudar ¡Contacto al frente! ¡Ganamos! Y nadie casi perdió Y nada más perdimos Y nada más perdimos Una vez y ya ¡Qué preocupa! ¡Nos ganamos cuantos! Uno es el mundo que uno no se podría ir en la igualdad de acá para ti. Lo bueno es que debes ayudar a ganar. ¡Teh un, tu, tu, tu. ¡No! ¡Qué ap located! ¡Cat, te, tu! ¡Tot! 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 ¡Ayy! ¡Ayú, ¡qué bien! ¡Vamos al esticud! ¡La vacía, ¡qué alegría! ¡No!